Siento tu cuerpo desnudo rozarse con el mío Y estando juntos nos hundimos en un vacío La noche es larga, hay mucho de qué hablar Y nuestro destino es un juego de azahar Siento tu cuerpo desnudo rozarse con el mío Y estando juntos nos hundimos en un vacío La noche es larga, hay mucho de qué hablar Y nuestro destino es un juego de azahar Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Llega un nuevo día Despertamos, abrazamos Y estando contigo todo parece un sueño Por cuánto tiempo eso no lo sabemos Tan solo hay que vivirlo mientras podemos Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Te juego el cabello hasta el amanecer Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Haciendo el amor apasionadamente Haciendo el amor apasionadamente Haciendo el amor apasionadamente Mío, estando juntos nos hundimos en un vacío La noche es larga, hay mucho de qué hablar Y nuestro destino es un juego de azahar Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Llega un nuevo día, despertamos, abrazamos Mío, estando contigo todo parece un sueño Por cuánto tiempo, eso no lo sabemos Tan solo hay que vivirlo, mientras podemos Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Acaricio tu cuerpo rozándote la piel Te juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Mío, que podría ser tu amante eternamente Mío, que sí, estoy amante eternamente Mío, que sí, estoy amante del amor apasionadamente Mío, que sí, está un sueño Gracias por ver el video.